A muerte, a muerte Cuando digo siempre me refiero a siempre Siempre voy a muerte, tú no estás perdido Nunca hundido, nunca lo permites Nunca me retiro Aunque estés perdido en la noche sumergido Si me queda algo de luz ya sabes cuál es el camino, amigo Tu destino es mi destino Si tú fallas yo también pierdo Mi equilibrio, el respeto que juntos infundimos Como glorias, victorias que tuvimos Que tenemos y tendremos Cuco nuevo, ya sabes, no puedes vernos Tu respeto es mi respeto, así es que estoy al loro Mi respeto es tu respeto, así es que estalla el loro No me importa cómo, vengan a joderte Si tú jodes con mi hermano Voy a demolerte a muerte Cuánta gente traigas, cuántas armas tengas Si no puedo ya verás en quién me sucede esta pasta Hasta que no acabe Con todos vosotros No descansaré hasta ver Un museo de huesos rotos Los locos, me importa un poco Si se acercan a mi hermano Los destrozo ¿Dónde estáis hermanos? ¿Dónde estáis hermanas? Vamos, la batalla ya comienza Y vais a muerte A muerte Por ti yo voy a muerte En los ratos fuertes En los ratos fuertes ¿Qué? ¿Qué? Hermana hasta la muerte Siente quien te guarda las espaldas Con un frente Solo tienen las espaldas de la suerte A muerte Por ti yo voy a muerte En los ratos fuertes En los ratos fuertes ¿Qué? ¿Qué? Hermanas a la muerte Siente quien te guarda las espaldas Con un frente Solo tienen las espaldas de la suerte A muerte En los ratos flojos En los ratos fuertes Hasta cuando sientes que tu frente baja Como cuando pasa el polis Hoy te sientes solitario Como el escenario Donde es terminó a tolis ¿Qué? ¿Qué? Sigue hacia adelante Sigue constante No pierdas el instante No matantes Olvida al antes Mira al frente Tú lo tienes Tú lo sientes Ten aguante Ni por los billetes Ni por las mujeres Si tú eres quien comete los errores Tus errores eran mis errores Solo espero, quiero Que tú seas el primero En comprender tus tropezones Y si te tropiezas Con la misma piedra Es mi asunto A muerte yo estaré Para ayudarte a levantarla Y si es muy pesada La levantaremos juntos Que si amas tropezar Te tengo al tiempo de mi parte Y arte Para darte Enseñarte Que yo parto Mi hermano parte Como parto Sus problemas Mis problemas Me los como Los escupo Como flemas Problemas Más problemas Y problemas Acerca Los quemo Robos quemas Los garitos Sufren de calor Ya sabes Quien te quema Mi sistema Productor de temas Si me vienes Con problemas Vamos Yo seré Tú serás La causa principal De tus problemas Trae más problemas Trae más problemas Anda Que eso me hace fuerte Y me interfiere en mi programa No me busques tema Escucha mi poema Emblema A muerte Me alimento Y mi comida Son problemas ¿Dónde estáis hermanos? ¿Dónde estáis hermanas? La batalla ya comienza Y vais a muerte A muerte Porque yo voy a muerte En los ratos flojos En los ratos fuertes Que te hermano Hasta la muerte Siente quien te guarda Las espaldas Cuando enfrente Solo tienen las espaldas De la suerte A muerte Porque yo voy a muerte En los ratos flojos En los ratos fuertes Que te hermano Hasta la muerte Siente quien te guarda Las espaldas Cuando enfrente Solo tienen las espaldas De la suerte A muerte A muerte Por ti yo voy a muerte Amor A muerte A muerte Por ti yo voy a muerte El club de 1998 La que A muerte A muerte Por ti yo voy a muerte A muerte A muerte Así es como vamos cabrones Amor, amor, por ti yo voy a muerte Sí, 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 sí Esa peña, esa peña, las manos en el aire Todo el mundo diciendo a muerte, a muerte Amor, por ti yo voy a muerte Mundo de 188, 199, de nuevo la que él Amor, por ti yo voy a muerte Amor, por ti yo voy a muerte Amor, por ti yo voy a muerte Amor, por ti yo voy a muerte